La Casa Blanca instó a las autoridades ucranianas a crear un gobierno de unidad nacional, poner fin a la violencia y a empezar un diálogo democrático pacífico. El portavoz de la Casa Blanca Jaikarney afirmó que Washington está dispuesto a trabajar con Rusia y la UE para preservar la unidad del país. Pedimos que se ponga fin a la violencia de todas las partes y que se establezca un diálogo democrático y pacífico, trabajando de acuerdo con la constitución de Ucrania y a través de las instituciones gubernamentales. En un futuro vamos a trabajar con nuestros aliados, con Rusia y con las organizaciones europeas e internacionales, para apoyar a una Ucrania fuerte, próspera, unida y democrática, subrayó Karney. Según el portavoz, las autoridades de Ucrania deben formar inmediatamente un gobierno tecnocrático de unidad nacional de amplia representación. Karney también indicó que Estados Unidos sigue atentamente el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania y recibió con satisfacción la puesta en libertad de la ex primera ministra Yulia Timosenko.